El peso tuvo este jueves su peor jornada en más de 17 meses ante la fuerte demanda de dólares, luego de que este tipo de cambio cayera por debajo de las 18 unidades y por la incertidumbre asociada a las elecciones presidenciales de julio. La bolsa mexicana de valores en tanto cayó desde sus máximos en dos meses, mientras el mercado espera noticias de una reunión entre los líderes negociadores del Tratado de Libre Comercio que se desarrollará en Washington. Cientos de feligreses católicos acudieron a la Catedral de la Diosis Fiscali para despedir al sacerdote Rubén Alcántara, que fue asesinado al interior de su parroquia la noche del miércoles. La inseguridad es algo que estamos viviendo en todas las circunstancias y las iglesias no son la excepción, mencionó el padre. El PRI en el Senado presentó un punto de acuerdo en el que se solicita al INE y a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte investiguen la renta de un avión particular por parte del candidato presidencial por la cohesión. Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador. Se trata de un avión no autorizado para prestar el servicio de taxi y solo es para uso particular, por lo que se presume que Andrés Manuel López Obrador violentó la ley general de los partidos políticos que no podrá recibir aportaciones de personas no identificadas, señala la proposición PRIista publicada en la Gaceta del Senado de la sesión de este jueves. El pleno de la Cámara de Diputados avaló eliminar el fuero de los funcionarios, incluso al presidente de la República, con 370 votos a favor de las reformas a los artículos 7, 71, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución, que establece que el jefe del Ejecutivo podrá ser acusado de traición y delitos del orden común.